¿Empezamos ya? Venga, venid para acá. Venid para acá, que empezamos ya a hablar, luego ya seguid distribuyendo los aspectos. ¿Vale? ¿Quieres decirles que los equipos se metas arriba? Sí, vale, sí. Voy diciendo los equipos, vamos a formar cuatro equipos de ocho, así que los voy diciendo para que ahora lo sepáis. El grupo uno, Estrella, Antonio, Raúl Quesada, Paula, Laureano, Paco, Celia y Alejandro Mancino. ¿Vale? ¿Vale? ¿Grupo dos? ¿Grupo dos? Isabel, Carlos, Marco, Lara, Artenia, Zapa, Duna, Ángel y Andrés. ¡Peta azul! ¡Papá, Ángel! ¡El grupo tres! ¡Pátri! ¡Pátri! ¡Martín! ¡Pedro! ¡Lonito! 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 ¿Vale? ¡Andréa, Juanel y Pablo! ¡¿Yeeeh?! ¡¿Pablo, ¿sabes? ¡Pablo! ¡Sí! ¡Evo el Pia! ¡Papá, no! ¡Papá! Oye, pero no vayáis que tenemos que decir algo de esto, ¿eh? Vale, y el grupo 4 de Servira, Elías, Pablo, Pablo, Juan, Mateo, Valeria, Sara y Manuel. Bien, venid para acá. Vamos, venid para acá que tenemos pronto. ¡Chicos! Vale, chicos, va a aplicar el juego, ¿no? Espera, espera un momento. José Antonio, el silbato de metal es malo para los dientes. Nunca lo utilices. ¿Tú no es plástico? Bueno, con respecto al juego, parece que han puesto mucho tiempo de información. Debe ser complejísimo entenderlo, ¿eh? Eso aquí han puesto muchísimo tiempo, no sé yo la razón. Luego, los objetivos motores, potenciar capacidades físicas, ¿cómo? No, no, concretar. O sea, como esto, lo otro, como si eso fuese al azar, ¿no? No, tenéis que ponerlo, eso, los demás están bien, reunir a tu equipo el mayor número de cartas posible, tal, 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 tal. Parece que está bien. En la meta también. Y conseguir, exactamente, en la meta también. Aunque, lo de la última parte es de consecución. Claro, exactamente, porque la meta es cómo se gana al final. No, pero, es que lo he puesto para que sepáis que así es como se consigue el punto. Pues ponlo en consecución. Consecución. Luego, las fases del juego son muy pequeñas, ¿eh? O sea, letras muy pequeñas. Tiene que ser que se vea, porque ya nos vamos a preguntar por allí. Martín, ¿qué dicen las fases del juego? Que no se ve, ¿no? No se ve bien. Antonio, ¿lo ves? Está justo así con los ojos. Se ve. Cada equipo se dividirá en cojones. ¡Puérale! 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 Bueno, por lo demás, tiene algunas calificaciones, clasificaciones, está bien. Y aquí el gráfico, realmente la leyenda está muy graciosa y realmente los gráficos están muy bien. Vamos a ver cómo sale el juego. Está a ver si sale bien. Está esto divertido. Tiene pinta... Vamos a ver cómo sale. Pues venga, ánimo y adelante. ¡Puérale! ¿Qué pasa! ¡Grupo! ¡Grupo! ¿Queréis un primer plano o algo? ¿Tenía? Con algo. Que soy el grupo el bueno, ¿no? Soy los que van a ganar, ¿no? ¡Grupo! ¡Grupo! Vale, chicos. ¡Muy cari! ¡Muy cari! ¡Muy cari! Vale. Nuestro juego va a costar de dos fases. La primera fase, cada equipo que habéis formado va a dividir en dos y va a poner un equipo allí donde están los cuatro balos y otro equipo que va a salir aquí, de manera que jugando vaya a cruzar los circuitos y el objetivo es conseguir las cartas de vuestro palo, que no lo he dicho, pero los rojos. Los rojos son corazones, los azules son tréboles, los impetos son diamantes y los verdes son picas. El objetivo del juego es formar las trece cartas de vuestro palo, son trece. En el primer juego, como vais a dividir en dos equipos donde competís juntos, tenéis que formar veintiséis. Vale, se trata de hacer un circuito y empezamos un equipo en la que le poste, que viene a tener otro. Osana va a hacer el ejemplo. El primero que me interesa es Sinshar, todo rápido, vale. Sinshar. Sinshar rápido, salsáis vallas. No es fuerte de la cantera, eh. Sinshar, salsáis vallas. Pasáis por encima del banco sueco. Los aros, las patas cojas, tenéis que hacer una especie de... Ahí, exacto. ¿La habéis visto bien, no? Dáis una voltereta a la colchoneta. Y llegáis a coger la carta, vale. Importante, ¿cómo se puede coger una carta? A ver, cogí una carta, la levantáis. ¿Qué es de vuestro palo? Pues se la vais al siguiente compañero, que aquí va de un compañero sexual. El compañero coge la carta y corriendo. Si es de vuestro palo, deja la carta de su correspondiente ave. Hasta formar las trece. Si no es de su carta, se la da al siguiente compañero, que le toca salir. Y el compañero vuelve a dejar la carta. Importante, boca abajo sobre la mesa. Y coge otra carta. ¿Lo habéis entendido? Hasta formar las trece. Siempre va a ver un compañero siempre va a ver. Bueno, ok. Siempre va a ver, uno que es que haces circuito y otro lo vas a colocar en el cono, donde la es el de la mesa, alguien y la carta. Y el que da la carta, es el que corre y la deja. Exacto. Y el que da la carta se pone en el cono porque el próximo que salga te va a dar la carta a ti, para el coro. El que corre se pone en el cono y el que está en el cono es el que corre, para dejar la carta. La carta se deja de la otra. La carta se deja de la otra. Es de tu palo. Vale, es importante. Si un equipo reúne las 13 cartas, puede ayudar al otro equipo que se lleva en la otra zona. O sea, lo que tenéis que hacer el fondo es, venimos del cuito, volvéis hasta aquí, pero ahora, en vez de coger carta aquí, tenéis que ir a la otra mesa, que será de tu equipo, y levantar una carta. Si la carta de vuestro palo, la dejáis boca arriba, y ya la cogerá al próximo que vaya del equipo. Si no de vuestro palo, pues la dejáis boca abajo, y vuelve a salir siguiente. Eso es, si ya habéis completado el 13 cartas. Si tu equipo consigue las 13 cartas, y el tuyo y el equipo ya, es para ayudar a tu equipo. Entonces va a la otra mesa, hace el circuito, va a la otra mesa, y la levanta para ayudarlo. Vale, si hay 10 palos, la deja boca arriba, para que el siguiente equipo la lleve, y se da de tu palo, pues la va a la otra mesa. Por último, van a haber 4 jokers, en cada baraja. Si encontráis el joker, tenéis la posibilidad de levantar hasta 3 cartas. No son 3 cartas, es hasta 3 cartas. O sea, levantáis una, que no es de vuestro palo, la soltáis, levantáis otra, ¿vale? Hasta que sacamos de vuestro palo. Si conseguimos de vuestro palo, se saca el joker. Si saca el joker, se lo va a dar, que se lo va a dar, que se lo va a dar, que se lo va a dar, y la voy a levantar a 3 cartas. ¿La venden de tener ninguna duda? Vale, no, me odio más. Eh, solamente una cosa que se me ha olvidado deciros del poste, no llevan comillas el nombre. Si cojo una carta que no se ha dibujado, es porque me voy a visitar. No, si tengo la carta donde el palo se la va a dar, se la va a ir con un compañero pobre, y se la va a dar, no sé lo que salga. A ver, si tengo la carta que se discute con la carta de la mano, y la voy a dejar para dar. ¿Pare? ¿Eh? No, no. No, no, no. No, 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 no. No. Por eso, entonces... A ver, este tipo de rojo, aquí se pone, entre ellas, lo que se hace, entre ellas, Raúl Quezada, Paula y Pato, el que ese día tiene. Y aquí, Antonio, Laureano, Celia y la... No le estamos preguntando... ¡También hay un canto de compañeros! No le estamos preguntando... Tiene que poner comillas. No, nunca, ni comillas, ni admiraciones ni mayúsculas enteras, ni interrogación de juego, cosas así. para sacar cartas... para sacar cartas, no se sabe la cara osea, no se sabe la cara solo una cada carta va de un punto cada carta va de un punto vale grupo 2, ella va Isabel, Marco Ortenia, Zapa y Andrés y aquí, Carlos, Clara, Duna no, pero mueve y ansia el grupo sin feto se va allí, Patri, Pedro, Juana y Pablo y aquí Martín Lodillo, Andrés vale, el último grupo, allí se va Elvira, Elías, Juan y Valeria y aquí Pablo durante ¿por qué? en una varia de 이런 de Gracias. 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 Gracias.